Está bien, Teofilito. Acepto ser tu esposo. Ay, no, Teofilito. No, no, si me guíe, no, Teofilito. Si no quiere, pues no. No, claro que sobran, son mujeres. Es porque, ella, porque viene motorizada, pero yo ando a pata. Ay. Y no estoy brincando, mire. Lo que pasa es que me caí. Bueno, pues, total. Espérate, Andoba, espérate. Te tengo una noticia. Super. ¿No aceptó ser su esposa? Aquí. No, sí, sí aceptó ser mi esposa. Uy, qué barbaridad, Teofilito. A la salida de la iglesia, en lugar de tirarles a rodas, van a aventar vitaminas. ¿Y cuándo empiezan a hacer la cosa esa que se llama boda? ¿Para el mes entrante? ¿Por un año? Para mañana mismo. ¿Mañana? Mañana mismo es cuando digo, no me rajo, no me rajo, ni me rajaré. ¿Qué? Capulco, Luchita. Me da mucha vergüenza. Qué buena mesita me conseguí, si no, ¿cómo te hubiera traído cargando? Me hubiera tenido que llamar a las dos. Estoy muy emocionado, Luchita. ¿Cómo que solos? ¿Ustedes qué dijeron? Ando vaciados, dejó, ¿no? Se me alivieran inmediatamente porque nos vamos a ir a ver el clavado de la quebrada. Ah, no. ¿Para clavadista? Yo, Merengues. Con permiso.